Bienvenidos al segundo video del demo de mi equipamiento Ahora voy con lo prometido, solamente Fuzz Aquí tenemos el London Fuzz de MJM Fuzz Face con transistores de Germanio El London Fuzz 2 Que es un Fuzz Face con transistores de silicio Y el Reptile Fuzz de Sand Machine FX Es una especie de Fuzz Face Pero que en realidad es más bien suave Posee mucho menos ganancia que el London Fuzz Y el London Fuzz 2 Es más como un overdrive pero un poco más agresivo La única perilla que tiene Trabaja únicamente la cantidad de volumen, no de ganancia Así que para este demo vamos a ir ocupando estos tres Vamos a ir viendo las distintas diferencias Especialmente como se comportan estos dos En términos de cantidad de ganancia que entrega cada uno Para este demo voy a ocupar La Fender American Standard Stratocaster Y por supuesto El amplificador Washburn VGA30R La Fender American Standard Stratocaster Y ya está. Pasé del London Fast al London Fast 2 y ahora bajé el volumen de la guitarra. Pasé del London Fast 2 y ahora bajé. Pasé del London Fast 2 y ahora bajé. Pasé del London Fast 2 y ahora bajé. Pasé del London Fast 2 y ahora bajé el volumen de la guitarra. Pasé del London Fast 2 y ahora bajé el volumen de la guitarra. Pasé del London Fast 2 y ahora bajé el volumen de la guitarra. Pasé del London Fast 2 y ahora bajé el volumen de la guitarra. Pasé del London Fast 2 y ahora bajé el volumen de la guitarra. Pasé del London Fast 2 y ahora bajé. Pasé del London Fast 2 y ahora bajé el volumen de la guitarra. Pasé del London Fast 2 y ahora bajé el volumen de la guitarra. Pasé del London Fast 2 y ahora bajé el volumen de la guitarra. Pasé del London Fast 2 y ahora bajé el volumen de la guitarra. Pasé del London Fast 2 y ahora bajé el volumen de la guitarra. Pasé del London Fast 3 y ahora bajé el volumen de la guitarra. Pasé del London Fast 2 y ahora bajé el volumen de la guitarra. Un desped door de la guitarra. ¡Gracias! 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 Y por supuesto ningún demo de Fuzz estaría terminado de hacer un poquito de caos ¡Gracias! 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 Reptile Fans con el volumen de la guitarra un poco más bajo ¡Gracias! Bueno, eso fue el demo Espero que les haya gustado Pudieron escuchar los pedales Tanto con ese tipo de configuración Que me gusta llamar distorsión estándar Hasta con la perilla de fast al máximo En el caso de ambos London fast Bueno, en el Reptile no hay nada que tocar Así que Espero que se hayan dado cuenta que por ejemplo El London fast 2 Es un poco más brillante que el London fast rojo Pero entrega más ganancia A diferencia del London fast de Germanio Que es un poco más oscuro Y entrega un poquito menos de ganancia Pero no siempre suenan Al menos para mi, excelentes Nuevamente mi nombre es Stonecrunch Les agradezco por tomarse el tiempo De ver este demo Y será hasta la próxima Muchas gracias y muchos saludos